Uno de los invitados que estuvo también participando del encuentro fue el presidente de la Asociación de Industriales de Buenos Aires, ADIVA, y prosecretario de la Unión Industrial Argentina, Silvio Sursolo. Silvio, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Maure, te saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, un gusto. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿qué te llevas del encuentro que se realizó el viernes pasado, de acciones por el trabajo? ¿Alguna de las conclusiones, por lo menos, que pudiste sacar? Primero, fue un evento extraordinario, realmente una dinámica que me gustó mucho. Mi interactividad, mucha participación de la gente. Me parece que es el camino, ¿no? El poder debatir, discutir y buscar conclusiones. A ver, muchas de las voces que escuchamos hace un ratito, ¿no? De diputados nacionales de distintos partidos, el tema de pobreza, el tema trabajo informal, fueron por lo menos algunas de las consideraciones o de los puntos que se plantearon en el espacio. Sí, sí. Creo que no podemos pensar en un país en desarrollo, en crecimiento, sino no damos prioridad, obviamente, a esos dos temas, ¿no? Que otros son los temas centrales para poder tener un mejor bienestar como ciudadanos. Silvio, justo también en el día, bueno, el día viernes y durante la semana también, ¿no? Pasaron cosas, como en este país, ¿no? Que ocurren permanentemente y de una manera casi sorpresiva para algunos. Pero el tema de la reducción de la jornada laboral, por lo menos, ¿qué opinión tenés al respecto? Porque es un debate que va a continuar, o por lo menos en diputados, desde el oficialismo, es seguir avanzando con esta iniciativa. Mira, yo estoy convencido que Argentina necesita un plan productivo con inclusión social. La inclusión social tiene que ver con esto que estabas hablando vos recién, de ver cómo podemos incluir a que los trabajadores en negro estén en otra situación y tiene que ver muchísimo con ver qué hacemos con la pobreza, ¿no? No podemos proyectar un país con 50% de chicos pobres, tenemos que tener un plan para que se sacan de ahí. Y después, todo lo demás, me parece que son paliativos, que no van a dar un resultado a mediano plazo. Pueden dar resultados a corto y nada más. Me parece que el debate tendría que ser otro. Porque tampoco me parece que podemos hoy, con la revolución tecnológica que estamos pasando en el mundo, con la inteligencia artificial, con la robotía, con todo lo que viene, me parece que no es la discusión que tenemos que dar. No todos los sectores son iguales, me parece que deberíamos ir a otro esquema. Pero bueno, la política obviamente está en campaña, y campaña busca generar beneficios para la elección y no beneficios a largo plazo para un país. Silvio, bueno, ayer hubo un debate presidencial en donde se plantearon distintas posturas. El tema de economía fue el que más, por lo menos, importancia se le dio. Por lo menos trataron de aprovechar y de capitalizar los candidatos. Desde el sector empresarial, ¿cómo están observando esta campaña? Ayer, por lo menos, ¿qué resultado dejó este debate? Bueno, te puedo decir lo que pienso yo, no sé, la verdad que no. Como ayer, todavía no hemos tenido reuniones como para dar conclusiones en conjunto, así que puedo decirlo personal. Me parece que son debates muy vacíos para pensar que estamos escuchando a futuros presidentes del país, ¿no? Me parece que la chicada ni la pelea tienen que quedar en el pasado. Yo necesito de propuestas y que esas propuestas después sean realidad, porque también estamos acostumbrados a que el político en campaña propone un montón de cosas y después cuando le tocan a la cumple. Me parece que lo que habría que haber es un compromiso de prometer que van a hacer y que eso sea lo que hagan, ¿no? ¿Es fácil ser empresario en Argentina? Muy. Hay que estar loco, ser muy positivo y hacer un montón de cosas por la sociedad y la sociedad piense que somos los malos de la película. Hay una diferencia muy grande entre ser un empresario pyme y una multinacional, una de las grandes empresas. El empresario pyme es una persona que vive en el mismo lugar, que va a su hijo al mismo colegio, que juega al fútbol en el mismo club, que está todo el tiempo tratando de colaborar y tratando de generar obviamente su ganancia, pero también en su crecimiento hay crecimiento de varias familias. Hoy, bueno, van a abrir en ratito los mercados, Silvio, a un dólar, 800 pesos, ¿no? Y esto, sin lugar a duda, impacta en todos los sectores y uno de ellos en ustedes. Sí. Tanto la inflación como el dólar es un gran problema. La incertidumbre es un gran problema. No saber qué va a pasar mañana es un gran problema. No podés proyectar cuando realmente no sabés con qué te vas a encontrar. Silvio, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y, bueno, hacer un repaso de lo que ocurrió el viernes pasado con el encuentro, pero también un poco hablar de la coyuntura del país y qué es lo que piensa, ¿no? Qué es lo que piensan hoy los empresarios que es un motor importantísimo, ¿no? Para sacar el país adelante. Bueno, mil gracias y nuevamente a disposición como siempre. Hasta luego. Silvio Sursolo, presidente de la Asociación de Industriales de Buenos Aires y prosecretario de la Unión Industrial Argentina, pasaba por mañana así.